Hola que tal paisanos y paisanas, se saluda un paisano en gringolandia mejor conocido como el yardero macabrón paisanos hoy les traigo un videazo de 24 quilates, hoy les voy a contar la historia de como fue que yo me decidí a hacer trabajos por mi cuenta de como fue que yo empecé mi micro 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 empresa y la empecé en tiempos de crisis paisanos cuando la economía estaba mala, así que quédate que esto se va a poner bueno y vamonos a lo que nos truje chencha pues bien paisanos, porque les comento todo esto, pues porque ahorita se habla mucho de que va a haber una recesión de que va a haber una caída de la economía y pues no hace falta ser experto en economía para darse cuenta que eso puede pasar y pues eso uno lo puede notar, porque mucha gente se está quedando sin trabajo, hay muchos negocios, hay muchos locales cerrados y lo peor es que no se sabe cuando se va a componer todo esto y pues bien me gustaría compartirle mi historia porque tal vez alguien se encuentre en la situación por la cual yo pasé y se puede identificar y quizás lo puede motivar a empezar algo diferente, algo nuevo pues bien paisanos, para esto vamos a remontarnos al año 2010 en ese tiempo yo trabajaba en una compañía de llantas y paisanos en ese año la economía estaba muy mala y pues lo que pasó es que el trabajo nos empezó a bajar normalmente trabajábamos 5 días por semana ya después de que la economía se vino abajo empezamos a trabajar 4, a veces 3 días y medio, a veces 3 y pues ya el cheque ya no salía completo y pues eso se resiente en el bolsillo aunque debo de mencionar que en ese tiempo yo no estaba casado, no tenía hijos solo rentaba una recámara en una casa de un amigo pagaba en ese entonces como alrededor de 550 dólares incluyendo ya todos los servicios pues bien, a pesar de que el trabajo no se había bajado yo podía solventar mis gastos sin problema pero ese bajón de trabajo paisano fue una de las cosas que a mí me motivó para yo empezar a trabajar por mi cuenta aunque ya previo a eso yo ya había pasado ciertas cosas que yo ya traía la espinita y para no hacerles largos el video pues eso no lo voy a contar bueno, al ver que la situación se estaba poniendo cabrona entonces yo me puse a pensar que hasta cuándo, que hasta cuándo yo iba a depender de alguien bueno, en ese tiempo pues yo dependía de la fábrica o sea, si ellos decían hoy se trabaja tres días, pues trabajábamos tres días o sea, no estaba en mí, ¿me entiendes? y eso fue lo que a mí me llevó a pensar digo, pues hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar así dependiendo de alguien y pues eso, eso me llevó a motivarme para yo empezar a hacer trabajos por mi cuenta al principio yo empecé a hacer solo trabajos a los fines de semana que como les digo, trabajábamos cuatro días tenía yo viernes, sábado y domingo así que en esos días yo hacía trabajos de jardinería por mi cuenta hasta que un día yo le comento a un amigo que en ese tiempo era mi mejor amigo nos llevábamos a toda madre yo le comenté lo que estaba haciendo y él estaba haciendo lo mismo entonces decidimos como hacer una compañía hacer una asociación entonces lo platicamos y quedamos en empezar una compañía juntos y bueno, pues estábamos con toda la actitud bien emocionados y empezamos a hacer esta tarjeta las repartimos y solo bastó un trabajo solo hicimos un trabajo juntos y eso fue suficiente para darnos cuenta que no éramos compatibles o sea, lo que era afuera nuestra amistad nos llevábamos a toda madre pero ya lo que es la convivencia de trabajo ya ahí teníamos muchos problemas y como les digo solo bastó un trabajo pues para para darnos cuenta que eso no iba a funcionar así que decidimos que cada quien empezara por su lado nosotros le habíamos llamado a la compañía Beautiful Garden entonces cuando nos rompimos este el proyecto cada quien se llevó ciertas cosas pues él se llevó el nombre y se llevó unas herramientas y yo me llevé unas pocas herramientas y me llevé también este la camioneta porque la camioneta yo la había conseguido bueno entonces al yo ya no tener un nombre pues yo dije ahora como le pondré este a a mi empresa a mi negocio y pues se me ocurrió ponerle ponerle Green Garden y como teníamos como yo me quedé con la camioneta roja es entonces al ponerle Green Garden como que yo dije bueno pues esto no no este no matcha pues no coincide entonces lo que se me ocurrió es fue este pintar la camioneta de verde y lo que hice como no tenía presupuesto pues me fui a la tienda a comprar de esa pintura de spray y lo que hice empecé a pintar la camioneta de verde pero yo pensé que iba a ser más fácil de lo que parecía al ver que pintarla toda con aerosol me iba a llevar mucho tiempo y me iba a gastar mucha pintura entonces decidí dejarla así y solo solo alcancé a pintar la mitad así que cuando yo iba a ser un estimado yo siempre procuraba que la parte verde la viera el cliente ¿me entiendes? siempre me estacionaba a que la parte verde la diera hacia la casa porque si tú veías la parte de este lado la camioneta se veía verde y si tú la veías del otro lado la camioneta se veía roja y bueno pues eso es lo que hacía otra cosa paisanos que hice es que como yo no tenía presupuesto yo no podía pagar por una publicidad ya sea mandar a hacer volantes o tarjetas entonces lo que se me ocurrió les voy a enseñar lo que se me ocurrió fue hacer volantes a mano y este fue el primer volante con el cual yo empecé a repartir miren les voy a enseñar todo todo lo que ven aquí el logo todo ese monito la casa pues yo lo diseñé a mano y este papel yo lo llevaba a una este a una tienda donde vendían útiles escolares y les sacaba copia a veces les sacaba en este a color pero la mayoría de veces se los sacaba en blanco y negro porque era muy barata la copia de blanco y negro así que así empecé con este volante así tan simple como se ve y pues bueno los empecé a repartir entonces como les digo me fue saliendo trabajito lo hacía los fines de semana y cuando empecé a ver cuando empecé a ver que si funcionaba entonces yo decidí renunciar a mi trabajo les avisé con tiempo dos meses antes este yo me salí un un primero de abril del 2011 de la compañía me salgo de la compañía y yo no tenía ni un cliente bueno si nada más tenía un cliente al cual yo le cobraba 80 dólares su casa la visita era dos veces al mes entonces yo nada más tenía un ingreso un ingreso perdón y tampoco tampoco tenía presupuesto solo tenía como alrededor de mil dólares nada más y la camioneta roja se me descompuso ya no la tenía entonces ya había comprado yo otra camioneta la compré porque en ese año yo hice mis impuestos cuando tú haces estos impuestos aquí a veces te regresan dinero y pues me regresaron dinero y con ese dinero yo compré la camioneta y compré la máquina para cortar y así que pues así empecé y te comento esto porque ya como te dije anteriormente quizás tú estás pasando por una situación así quieres empezar tu negocio quieres empezar a intentar cosas diferentes quizás ahorita estás sin trabajo y quieres intentar por tu propia cuenta y pues déjame decirte que a veces paisano a veces hay que empezar con lo que se tenga no necesariamente a veces tienes que esperarte a tener la mejor herramienta o a tener la mejor camioneta el mejor carro para empezar algo sino que con lo que uno tenga con la creatividad que uno tenga con eso con eso basta para empezar algo diferente y bueno pues paisanos quise comentarte esto porque a veces a veces la crisis paisano no es tan mala si es verdad afecta algunos negocios pero también a veces beneficia a otros y si tú te pones a estudiar un poco las biografías de algunas empresas grandes muchas muchas nacieron en tiempos de crisis ¿por qué? porque a veces ¿por qué? porque la crisis crea necesidad y la necesidad crea ideas y ahí es cuando surgen nuevas compañías nuevos talentos nuevos emprendedores y pues dentro de lo malo no todo es malo siempre hay algo bueno y bueno pues paisanos este fue el video de hoy espero les haya gustado regálenme un like si les gustó el video suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el próximo video y recuerda que no es más limpio que el que limpia sino que el que no ensucia hasta la próxima paisanos chao gracias gracias